Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en toda la Unión Americana, a nuestros amigos que se conectan de diferentes partes de los Estados Unidos, de la costa este, y cómo no a la gente que está también en México. Saludos para ustedes, muchas gracias por la sintonía. Señor Grover Bravo, estoy muy contento de acompañarlos en esta tarde, Gerardo nos acompaña en la parte técnica. Y bueno, hoy vamos a encaminar un poco el programa, vamos a orientar el programa, a hablar acerca de un tema que de repente no le es muy familiar, se trata del trastorno límite de la personalidad. En inglés se llama borderline personality, son aquellas personas un poco inestables y que viven siempre como si estuvieran en una montaña rusa, en un rollercoaster emocionalmente. Vamos a hablar un poco de este tema, con la intención de que de repente usted tiene una persona que está padeciendo, usted sepa un poco más acerca de este trastorno de la personalidad. Se llama trastorno limítrofe de la personalidad, se llama en español, y que es caracterizado por un patrón persistente de inestabilidad e hipertensibilidad en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿afecta la vida de las personas? Definitivamente, porque son personas muy inestables emocionalmente. Sus fluctuaciones extremas del estado del ánimo e impulsividad no son característicos en estas personas. Pues bueno, antes de empezar a hablar un poco más acerca del tema, agradezcamos a Dios el día de hoy por este precioso día que nos regala. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro programa Creciendo en Familia. Y bueno, es como vivir en una montaña rusa. Y este es el tema que el día de hoy vamos a tratar de, de alguna manera, darte la información para que con esa información pudieras de alguna manera también ayudar si tienes una persona que conoces y está padeciendo del trastorno límite de la personalidad. Si la vida no es fácil de por sí para una persona con trastorno de límite de la personalidad, esta se complica mucho más todavía. Es lo más parecido a una montaña rusa emocional en la que nunca se sabe cuándo se va a descargar la atracción. Si hay un aspecto que se debe tener claro es que el trastorno límite de la personalidad no es algo que define a la persona que lo padece, sino es una patología que viene con uno. La mayoría, en la mayoría de los casos, estos trastornos de la personalidad no se manifiestan hasta cuando la persona logre tener la mayoría de edad. Algunos, desde los 20, 21, 22 años, es cuanto mucho más se puede notar este trastorno de la personalidad. No entonces, aunque haya más visibilidad a día de hoy sobre los problemas de salud mental, todavía existen algunos mitos y prejuicios del trastorno límite de la personalidad. La pregunta es, ¿es posible convivir con ese trastorno y llevar una vida estable? Bueno, pues vamos a hablar de eso el día de hoy aquí en el programa para ver si la verdad es posible o no poder vivir, convivir entre otras personas cuando no tiene este trastorno de la personalidad. Pero veamos, ¿cuáles son esos signos más evidentes que le pueden permitir a usted darse cuenta que de repente un pariente o una persona que usted conoce está presentando este trastorno de la personalidad? Cuando las personas con trastorno límite de la personalidad sienten que están siendo abandonados o descuidados, su emoción es de intenso miedo e ira. Por ejemplo, pueden entrar en pánico o furia cuando alguien importante para ellos llega un poco tarde o de repente cancela un compromiso. Piensan que ese abandono significa que son malas personas, temen abandono en parte porque no quieren estar solos. Muchos de ellos tienen una serie de dificultades, serie de fobias, de miedos, ¿no? Estas personas tienden a cambiar su punto de vista de los demás en forma abrupta y drástica. Pueden idealizar un cuidador potencial o una persona con la que tienen una relación al principio de la relación. Exigir pasar mucho tiempo juntos y compartir todo. Imagínate que tú tengas una persona con la que estás realmente queriendo establecer una relación afectiva y tenga este tipo de comportamiento. De repente pueden sentir que la persona que se preocupa no se preocupa lo suficiente y pueden desilusionarse. Entonces pueden menospreciar o enojarse con la persona. Este cambio de la idealización de la devaluación refleja el pensamiento en blanco y negro. La división, la polarización del bien y del mal. Esto es lo que dicen los especialistas respecto a este tipo de comportamiento. ¿No? El trastorno limitrofe o límite de la personalidad. O lo que llaman en inglés los borderline personalities. O sea, es una persona, pues como su nombre lo dice, que está siempre en los extremos. Las personas con este trastorno de la personalidad pueden identificarse con una persona y cuidarla, pero solo si sienten que otra persona va a estar ahí, para ellos cuando sea necesario, tendrán un poco más de confianza, ganarán confianza y podrán estar tranquilos. Las personas con este trastorno tienen dificultad para controlar su ira y a menudo muestran un enojo inapropiado e intenso, mucho más allá del que es normal en cualquier otra persona. Pueden expresar su ira con sarcasmo, amargura o diatribas de ira. No a menudo, dirigida a la persona que está con ellos, a la persona que ama, debido a la negligencia o el abandono. Después de la crisis, a menudo se sienten avergonzados y culpables, lo que refuerza su sensación de ser malo. Eso significa que estas personas no tienen control emocional sobre lo que es, de la manera como actúan. Y eso hace que tengan muchos problemas en sus relaciones interpersonales. Básicamente, los problemas de las relaciones interpersonales serán con la pareja si la tienen, con los hijos también, si ya son padres, con los colegas de trabajo, porque siempre van a estar muy pendientes del comportamiento de los otros. Y cualquier cambio, cualquier situación que ocurra en la otra persona, será un atentado contra su estabilidad emocional. No, dice, pueden cambiar de forma brusca su propia imagen, que se refleja con cambios súbitos en los objetivos, los valores, las opiniones, las carreras o los amigos. Pueden también, de repente, en un minuto estar enojados y en otro estar tranquilos, ¿no? Siendo de alguna manera ellos maltratados, según a lo que ellos interpretan, tienen mucho miedo al abandono, tienen mucho miedo a que la gente salga del control que ellos ejercen y esto hace que definitivamente se complique un poco más la existencia de ellos. De otro lado, a pesar de que generalmente ellos mismos se ven como malos, a veces sienten que no existen en absoluto. Por ejemplo, cuando no tienen a alguien que se preocupe por ellos, a menudo se sienten vacíos, muy vacíos por dentro. O sea, imagínate una persona que viva estos cambios tan intensos. Los cambios en el estado de ánimo son muy típicos. Intensa disforia, mucha irritabilidad, ansiedad, suelen durar solo unas pocas horas y rara vez persisten más de unos pocos días. Estas pueden reflejar la extrema sensibilidad a las tensiones interpersonales en las personas con trastorno limítrofe de la personalidad. Significa esto que, pues como su nombre lo dice, siempre están en una montaña rusa. Esos picos de emociones son altos. Ahora, mucha gente que no conoce puede estar de repente en una relación de pareja por muchos años con una persona que no saben cómo manejar esto, no saben cómo entenderlo, porque este trastorno limítrofe de la personalidad indudablemente hace que la persona actúe de una forma autónoma, automática y no realmente porque tengan la intención de hacer daño a las otras o hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, este trastorno limítrofe de la personalidad o las personas que tienen este tipo de trastorno de la personalidad, lamentablemente la característica, como repito, es mucho más emocional. Pueden estar en un momentito contentos y pasan cuatro o cinco minutos y ya cambiaron su forma de pensar. Pueden estar tristes o enojados o muy irritados o irritables. Entonces, a esto le llamamos el trastorno limítrofe de la personalidad. Y queríamos hacer este programa porque he tenido muchas personas que han venido conmigo y me han estado preguntando cómo pueden actuar, cómo pueden hacer ellos con personas que tienen este tipo de comportamiento. A pesar de que las personas tratan de complacerlas, de ser gentiles con ellos, ellos mantienen un tipo de comportamiento a veces irritable sin una razón aparente. Vamos a hacer la primera pausa, amigos, y vamos a regresar para seguir hablando del trastorno limítrofe de la personalidad. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo. A través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.